Día del Abuelo, una fiesta muy sencilla pero muy significativa llevada a cabo en el Jardín Materno Infantil, Huellitas. Justamente hoy es una jornada muy especial porque buscamos dejar huellitas en los abuelos de nuestros niños. Como siempre decimos, contribuir a lo que es toda una infancia feliz y bueno, qué mejor que hacerlo compartiendo un grato momento con nuestros abuelos que siempre nos acompañan y que siempre están mucho más para los nietos. ¿Qué prepararon para hoy, Marcela? Y bueno, para hoy la idea de agarzajarlos es siempre con una actividad en la cual puedan compartir con los abuelos, que puedan ver parte de lo que ellos saben hacer y bueno, como siempre, muy especialmente, les preparamos un baile de época y bueno, como ustedes verán, todo ambientado a la época, que es un poquito como para hacerlos revivir sus momentos, sus viejas épocas. Hoy por hoy, qué importante los abuelos, esa relación abuelos-nietes que se ve mucho acá en el jardín. Sí, realmente es muy importante y bueno, la idea es que desde el jardín también podemos fomentar esta relación que existe entre los abuelos. Siempre vemos a diario que por ahí nuestros abuelitos son los que los traen a los niños y bueno, la idea es que crear también dentro del jardín ese espacio y seguir fomentando. Por eso las distintas actividades que se realizan a diario o al aire libre y que te involucren mucho más a la familia. Por eso, bueno, hoy abrimos huellita para todos los abuelitos que nos acompañan. Un mes especial el de agosto, un mes dedicado a los niños también. Sí, un mes muy especial. Estamos próximos también a festejar lo que es el Día del Niño. Ellos son nuestro objetivo principal, que puedan crecer integralmente. Así que bueno, nos venimos preparando y esperando para continuar luego con los festejos con nuestros niños. Hablando de preparación y continuación, ¿abrieron una nueva sala? Sí, abrimos una nueva sala debido a la demanda que hay. Así que bueno, estamos invitando a todos los papás que puedan acercarse, que pasen a averiguar, que sepan que en el Jardín Huellitas van a conseguir siempre lo que nosotros decimos, que el trato es muy personalizado, que seguimos trabajando con cupos limitados, que siempre buscamos la calidad en los niños, que ellos puedan aprender, que tengan un espacio donde puedan divertirse y sobre todo, que cada uno de los docentes y cada una de las personas que integramos Huellitas sabemos qué hace cada niño, las actividades y los cuidamos como si fueran nuestros propios hijos.